Ya, a ver, papur, ay, me equivoqué, papuchos y mamuchas mis amigrijillos, aquí me tienen nuevamente, he estado algo ocupadillo, de hecho vine algo tarde y me eché a descansar un ratirijillo, pero bueno, aquí estoy nuevamente, ¿sí? Estoy al tanto de toda la movida, de todo el mierdero que se ha desencadenado entre Dalasito, Pambisito y Jerry Moa, de hecho nosotros lo tocamos bastante porque tuvimos bastantes tweets a la mano, pero ahora tenemos muchos más tweets porque la pelea ha seguido hasta el momento, hasta ahoritita, de hecho Dallas está haciendo un directo respondiendo a ciertos extractos de Jerry Moa que ha hablado de Dallas, ¿no? Aquí vamos a chequear unos extractos también y me dicen qué es lo que piensan, ¿sí? Son muchísimos, son muchísimos, a ver, recopilando lo de ayer, solamente un poquito nomás para el contexto, en el que Dallas le dice Oye, Jerry Moa quería estafadora, maltratadora y mitómana, sé que te duele mucho en el ego, pero tus canciones dan asco, tú como persona lo da, sé que te arde que día que tienes Autotune, pero lo tienes, no eres cantante, solo una farandulera que quiere fingir serlo ¿Por qué dice eso? Porque pone esta imagen, ¿no? De su tweet, oye, pero Jerry Moa si usa Autotune o no, dime que sí, por favor, te lo suplico Y pues esta usuaria le dice esto, ¿no? Pareciendo que se trata de Dallas y ella dice, quizá de tanta orgía ya quedó loco Ay, mana, con esto no te suelta por ocho meses más, y Dallas, pues este, ha respondido a esto Oye, Dallas no me refería a que tú eras él, el que hacía orgías me refería al otro con el que estabas hablando de mí Yo qué vergas voy a saber de tu vida, te juro que me vales mucha verguita, bla, bla Eres tan narcisista que te piensas que todo el que hable de ti es tu fan, el otro pedo de Danny Flo Metiéndose con Danny Flo otra vez, se puso a decir que tú no llevabas Autotune, encima mentiroso Yo ya les di mi opinión del debate que ha tenido Dallas con Danny Flo y qué es lo que pienso de algunas ideas de ambos Me da risa que los únicos argumentos de Jerry solo se basan en las relaciones sexuales, literalmente por eso que se lo piensa en eso Porque de su vida en bucle es lo único que conoce para relacionarse con la gente, igual que los animales que no saben pensar en otra cosa Quizá algunos tweets voy a tener que cerrarlos, o sea las pestañas porque son muchísimos y está que se lajea Solo los mexicanos podemos criticar los narcocorridos, qué huevotes de gente del primer mundo que venir a decirnos qué escuchar o no Ok, y Dallas le responde, dime la definición de ser una penosa Jerry, qué basura vas a estar hablando tú sobre el primer mundo cuando literalmente vives como una reina en México Uy, está el lado Que no sales a la calle sin calcetines de Gucci ¡Cállate la boca! Ya Vamos cerrando ya Sí, 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 porque este está talajito Este por ejemplo Acaba de pasar una cosita muy divertida, resulta que la maltrata, droga y estafadora Jerry Moa anda publicando tweets sobre mí, algunos sin mencionarme Y en su live estaba hablando de que Danny, Danny Flo me aterrizó, sí, defendiendo al pedo que le gustan las dedos Nuevamente, no le valió la explicación de Danny Flo Pues resulta que entró a su live y la veo que está diciendo a sus seguidoras que llamen a la policía Para decirle a la policía que están acosando a Jerry Moa por publicar fotos de ella de Snow Lo dice la tipa que tiene un puto OnlyFans A ver, lo poco que he escuchado del directo de Dallas, aparte de lo de Sol León Que yo no me conozco esa polémica Solamente he escuchado a la parte de Dallas, ¿no? Que está escuchando como un audio, algo por el estilo Al principio pensaba que se estaba refiriendo a Jerry Moa, pues no, porque está respondiéndole a ella Y se escucha a una mujer que manda a tirarle mierda a Lizzie, ¿no? Con el modo de venganza porque dice que se ha metido con sus hijos Pero lo que he entendido es que se trata de Sol León Yo no me conozco esa polémica bien, no sé de lo que es capaz, no sé qué cosas malas ha hecho y todo eso Y con lo de Jerry Moa, pues más que todo está respondiendo, ¿no? A ver, este tweet lo vamos a ver luego Ah, ya Este, subvenciona a Sol León, por eso es que entra a Sol León y le voy diciendo esto Con esto nos ayudamos de acá, ¿ya? Letra Sigue la mega pelea entre Dallas Review y Jerry Moa Y estaba en su live hablando con sus seguidoras Y de repente Dallas entró y se comenzó a burlar de ella en el chat Acá les dejo el clip de lo que estaba hablando Y el momento donde ve que está Dallas y lo banea en live Vamos ¿Cómo reacciona? Y aquí se escucha que Jerry Moa le está diciendo a sus seguidores que pues este Que vayan a avisar que está sufriendo amenazas, que necesita ayuda ¿Por qué? Porque pues era, bueno, ella dice, ¿no? Ella dice que un usuario, el mismo que se cortó su nombre Pues ha estado filtrando pues fotos de ella Puede ser de su OnlyFans La verdad, pues no sé, no sé cómo será su contenido Supongo que del mismo o de un similar modo que muchas usuarias que tienen su OnlyFans Pero ya les he dicho que no es lo mismo eso A que te usen, ¿no? A que usen tus fotos con ella Y te pongan que estás haciendo no por, por ejemplo O sea que, o sea, ella como mujer Que la están penetrando y eso Así ejemplos, así como lo han hecho con Aria Implice He escuchado un poco del directo de Alas Y Alas como que, como que le es indiferente eso Y dice, no, que yo lo entendería de una mujer Que no subiera, no subiera contenido así ¿No? O sea, este, que no tuviera OnlyFans Pero de una chica que ya mostró su cuerpo Es como que ridículo O sea, da a entender como que es absurdo la queja de Jerry Moa Pero no es lo mismo, ¿eh? Para mí no es lo mismo No es lo mismo que filtren tu pack, ¿no? De OnlyFans que tú, pues este, has puesto Pues, ¿no? En venta, por así decirlo Y que quede con esos, que quede con esas mismas fotos Algo ya, algo ya modificado Modificado y obviamente para mal, ¿no? Para mal, que te hace ver peor todavía No, en esa parte no estoy de acuerdo, ¿eh? Y ahora este Dale a Centra comentarle y Jerry termina bloqueado ¿Quién es este chico? No sé, la verdad Obviamente esto a Dallas no le sentó nada bien No le gustó Adiós Adiós, adiós, bicho perro Nárgate Ya, ya lo bloqueo Bueno, el chiste Y ya, vete a la virga Lo tenemos a darle atrás, ¿ya? Ya, ya lo tenemos acá No, ¿qué dice? Che, su máquina Ya No te lajes, Dios mío Su diablo, soy que hay Tiene mucho, mucho Ya Y Dallas review Le responde con este tweet Diciéndole de todo de vuelta Desde drogadita, estafadora Que hace comentarios misógenos Y un largo, etcétera Que les digo, amigos Me encanta el chisme Y este está re bueno Ya, todo esto creo que ya le hemos Ya le hemos chequeado Como les digo Nosotros tocamos Este es otro, ¿ya? Jerry Moa super molesta Le dice de todo a Dallas Que nadie lo pela Que todos lo odian Que por eso no lo invitan a ningún lugar Que por más que se opere la cara Está bien culero Ah, esto está reaccionando a Dallas Sí Ahoritita Luego dice que a nadie Bueno, quizá ya lo haya pasado Luego dice que a nadie le importa La opinión de Dallas Que su canal está en decadencia Que no es Dios Ni juez Ni nadie Que solo es un idiota Con complejo de superioridad Y así sigue y sigue Sacando todo lo que tenía guardado Veremos cómo sigue esta novela mexicana ¿Por qué dice que todo lo que tenía guardado? Porque ha respondido con rudeza, ¿no? A comparación del De la Jerry Moa del pasado Que le decía a Dallas Que yo ya cambié Suéltame el brazo Cosas así O sea, es como que ya la he se esperado Algo así, ¿no? Pero bueno, vamos No, desde el principio A nadie le importa tu puta opinión Tus videos cada vez van más abajo Así hables de mí Así hables de quien sea Ya real YouTube Tus videos de YouTube Están pasando la mierda Para ti lo más relevante Es hacer de... No considero que los videos de Dallas Están pasando la mierda De hecho, todavía sigue teniendo relevancia Por algo nosotros, pues este Sacamos contenido, ¿no? Porque Dallas todavía sigue dando De qué hablar Es como que él Señala un objetivo Lo critica Y de ahí Pueden comer muchos canales Muchos canales Obviamente más pequeños que él, ¿no? Sus vistas Bueno, de 500 mil Pueden llegar hasta un millón A más O pueden ser un poco menos Pero, o sea Incluso Yo les he dicho En videos anteriores Que hay YouTubers que tienen Más suscriptores que Dallas Y les va como el orto ¿Qué me refiero? Que no pasan Sus videos de las 100 mil vistas Unos tienen hasta... O sea, ya De verdad Videos en decadencia Pues no Contenido en decadencia 20 mil 30 mil vistas Eso para canales Con más de 10 millones De suscriptores Pues ¿Qué quieren que les diga? Eso sí serían canales en decadencia Pero no No puedo decir que El contenido de Dallas Está en decadencia A ver, si hablamos de De calidad Quizás se estaría refiriendo Pero tampoco Creo que se estaría refiriendo A eso Yo creo que está hablando De números Pero de números Pues los números no mienten Los videos de Dallas Llegan de 500 mil Para arriba, ¿no? Que sí Sí sé por qué ¿Por qué se debería? Uno Porque Dallas es polémico Dallas tiene una forma De criticar Que pues llama mucho La atención Y también Por lo mismo Que toca polémicas A la gente le gusta La polémica ¿No? Le gusta el chisme Entonces aquí está mal ella Debates Y lástima Que el pendejo de Adiclo Te dio el debate No se dio cuenta Que debatir contigo Es perder su tiempo No eres Dios No eres juez No eres nadie Eres solamente un idiota Con complejo de superioridad Porque tú eres Eres solamente un idiota Con complejo de superioridad Que sabes más que los demás Y que porque tú no te drogas Y porque tú no tomas Y porque tú no escuchas reguetán Y porque tú no hace qué Ya bueno En esto Sin decir que Jerry Mua Tiene la razón Sí como que veo Y siento que Dallas Se siente pues mejor persona Que otros Porque no consume alcohol No consume drogas Por lo de drogas Te puedo pasar El alcohol Yo ya les di Mi opinión Si en algún momento Tú decides tomar Por alguna celebración Por algún evento O con tu familia En navidad Año nuevo O en alguna situación En especial Con tus seres queridos O simplemente Que te la dé por tomar Y ya ¿Quién soy yo? Para decirte Que estás haciendo mal Creo que hay hasta Un meme de los Simpsons Que dice que todos En alguna ocasión Se han embriagado Cualquier famoso Incluso científicos O sea personas inteligentes Ya con eso Lo estoy diciendo ya mucho ¿No? Pero eso no va a definir La calidad de persona Que puede ser ¿No? Que claro Que también ocurre Que mucha gente Se pasa de madres Toma de más No se sabe controlar Y ahí aparecen Pues este Los problemas ¿No? Incluso este Ya cosas más Más turbias Más feitas Pero sí Sí siento que Dallas Pues es de alguna U otra forma Que se siente Con más capacidad moral Ahí Y con más nivel Porque no No toma No le gusta Pues ¿No? Pero yo digo Que esto no tiene No tiene nada que ver Como que tomas O no tomas Igual Yo tengo que ver Tus demás actos No si te gusta O no Este Tomar O si tomas De vez en cuando No te voy a decir Que eres mala persona Por eso O que este Estás cada vez por vida Ni nada de eso ¿No? Que estás en decadencia Puedes ser rico Puedes ayudar Puedes ayudar A las personas ¿No? Puedes ser una persona Muy caritativa Y aún así Puedes tomarte un trago En fin Wey Te lo juro Eres la persona Más cagante del universo Nadie te tolera Wey ¿Por qué todo en exceso Hace daño? Como comes pura comida chatarra También te hace daño Si comes este Si haces mucho Mucho ejercicio De hecho También También haya Incluso este Noticias Este datos De que Mucho mucho ejercicio También te hace daño Y pueden creerlo Una vez una persona Murió de tanto ejercicio Porque le dio Un paro cardíaco Pues no Es como que Le exigió más a su cuerpo De lo que podía En fin Pinche bueno Insípido Haz algo por tu país Haz algo por tu vida Haz algo por ti mismo Haz lo que se te dé Tu puta gana Y si hablas de mí Es porque te genera No porque quieras Hacer algo al respecto Ni porque quieras ayudar a nadie Quieres ayudarte Deja de operarte La puta cara Y me Aquí Aquí Yerimo está desatada Se desconoce Ayerimo Pasó de una cosa A otra Como que Era ya algo sumisa Ahora está que le dice De todas las Está diciendo Toda su vida Su cara Que no hace nada Por su país Que su contenido Es una basura Etcétera Mejor ve A defender A los toros Ve a defender A los toros De tu país Que están haciendo corridas De toros Y están asesinando animales Maldito imbécil Idiota No sirve para nada Tu contenido Tú si no evolucionas Yo si Su contenido Si funciona Si sirve Sería bien mentiroso Si les dijera que no De hecho Yo este copo Pues no Del contenido De Dalas Y de otras polémicas Pues no Porque su contenido Es de criticar Criticar Pues aparentemente Cosas malas Que se ven En el ciberespacio O que ocurren En el mundo No está mal Que tú critiques Pienso Pero si Muchos pues Te sujetan De los huevos Porque lo ven Como un mal Un mal contenido Que tú estés hablando De los demás A las finales Creo que todos O la gran mayoría Se podría decir Pues que hablan De los demás Cuando tú das una opinión De un artista Y dices que esto Te parece bien O esto te parece mal Quizá no tengas Un canal de YouTube O no tengas Una red social O sea Un YouTuber Un influencer Pero estás opinando Ahí Estás opinando Entonces Ahí se caería Tu argumento Pues no No pero nosotros Hablamos Y nadie nos escucha Pero eso que Pero igual Estás opinando Ah ya Pero no estoy Generando un contenido Que lo vea El resto Pero claro Porque de repente Tu ocupación Es otra Tienes una ocupación Principal Pero igual Comentas Te gusta el chisme Y por eso mismo Aparecen estos canales Estos canales Que pues este Comentan de los chismes Y tú opinas Ahí Si tú estás participando Ahí también Das tu opinión En estos canales Que pues que comentan Polémicas ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos entonces? ¿Estarías haciendo bien? ¿O estarías haciendo mal? Este Desde el mero momento Que tú también Estás interviniendo Ahí comentando O simplemente Consumiendo ese contenido También Claro que he cambiado Y claro que iba a terapia Pero no significa Que me voy a dejar De tus estupideces Así que A la verga Aquí yo lo que estoy entendiendo Es que Yerimo Es como que ya se desesperó Pues no ¿Se desesperó de qué? Alancito ¿De qué coño Estás hablando? A ver Dalas no le ha soltado El brazo O sea Este Lo de esos títulos Que he puesto No son por las huevas O sea Yerimo Se habrá metido En muchos pedos En muchas polémicas ¿Sí? O Bueno Unos más que otros ¿No? Y Dalas Pues este Le ha seguido Sacando videos Tweets Y es muy normal Que ella le conteste Entonces vamos a usar La lógica La lógica que Javi Oliveira Usó con Nauterplay O Naruto Fiel Como yo le digo En un momento ¿Qué le dijo a Naruto Fiel? Que él estaba Dando y dando Y dando 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 Y dando A Dalas Y pues Y va a haber Un momento En que él iba a contestar Y que tenía Todo el derecho ¿No? Incluso le pidió Que bajara Que se bajara Un poco Que ya Que este Que recuerda Lo que pasaron En la Tula Word Que ya no debería Este Comentar tanto Que claro Que Nauter Ya le respondió De su modo Pues no Entonces usando Esa misma lógica También Alguien le debería Pedir a Dalas Que no haga tanto Contenido de Yerimo Quizá Pero seguramente Dalas va a responder Como respondió Nauter ¿No? Que él tiene el derecho De hacer el contenido Que se le pegue La regalada gana Mientras son cosas públicas Y ya está Ya está No hay cuotas Que ojalá fueran 22 millones de críticas ¿No? Más o menos Lo que le dijo A Wismichu Pero entonces Este Es entendible Es entendible Que Yerimo Haya reaccionado Y haya contestado Que claro Otra cosa sería Que ella reaccionase mal Y este Le metiera strikes ¿No? Ahí Eso sería Eso sería lo malo Que eso fue lo que se criticó En la polémica de Dalas Con Naruto Fiel ¿Cuánto? La verga Si no te gustan los corridos Si no te gustan los narco corridos Vete mucho a chingar a tu madre Y nadie te preguntó Y aquí en México No eres bienvenido Aquí nos pelas a la verga Todos Y punto Eres un puto obsesionado Y vas a seguir siendo Mi pinche hijo Eres mi pinche perro Y me va de verga Mi pinche hijo Mi pinche perro Wow Wow Que fuerte Que fuerte Wow La verdad es que no es tan fuerte Pero comparado con la Yerimo Este De antes Si Y por eso la gente O de repente siempre fue así Pero Este Me he perdido muchos de sus clips No sé Aquí en México quieren a trair A ti no te quieren a la verga Y nunca te van a querer Pinche feo Pinche culero Pinche idiota Pinche feo Me tiene en ese caso físico acá ¿Qué estará respondiendo ahorita Dalas? Porque yo vi un par Un par de cosirijillas Y también lo he comentado de Soleón Pero si está respondiendo A A A estos estratos ¿Sí? Pinche con complejo de superioridad ¿Entendiste o no entendiste? Por eso Es que a ti Ni los españoles te quieren Haz tú los videos Que quieras hacerme Adelante Ya te di para tragar Sí que es cierto Sí que es cierto Que mucha gente no quiere a Dalas Pero también hay mucha gente Que quiere a Dalas Pero es como Como que tiene mitad y mitad ¿No? Pero ahora sí Nuevamente les repito El contenido de Dalas Sí pega Sí pega Y dará de comer Pues este Por muchos más años Capaz ¿No? No sé Salvo pase algo Extraordinario Algo que este Sea muy incierto ¿No? No lo tengamos claro Pero por ahora Pues yo veo que el contenido de Dalas Va a seguir pegando ¿Por qué? Porque se agarra de algo Se agarra de algo Que sí pues ¿No? Que es este Como la llave La llave No voy a decir al éxito Pero la llave Por lo menos a lo seguro Que es comentar este Polémicas Polémicas Pues que se dan ¿No? Que se dan en el ciberespacio En la actualidad Y como a la gente le gusta el chisme A la gente le gusta comentar A la gente le gusta este Opinar ¿No? Y todos Todos quieren tener la razón Es ahí donde Donde surgen los debates Donde surge la polémica Lo de los aires de superioridad Si se lo compro Ahora falta que vaya a decir Que se está metiendo con su mamá Es una expresión Me imagino ¿No? Lo del chinga a tu madre ¿No? Como un concha Eso ¿No? Pero bueno Aquí está súper resetada Ha perdido los estribos aquí Obviamente ya no le va a dar nada Ellos tuvieron su debate Pero a estas alturas Yo ya dudo que vaya a pasar Una segunda oportunidad Porque eso es lo que quiere Que nada más le estén contestando A la verga Para él tenerle donde mamar pito Pero así es él O sea en serio Es la persona más nefasta de internet Ya Aquí lo que ha dicho Jerry Moa De que Prácticamente ¿No? En otras palabras Que es un perdedor Que su contenido no pega Que por eso nadie lo quiere Y todo eso O que No va a recibir Pues este A precio Reconocimientos por ello Pues bueno Según Dallas Lo que le escuché en su directo Es que él no busca eso Que él basta Con que pues este Con que De los pocos que lo siguen Pues entiendan su idea Y que no se va a dejar No se va a dejar comprar Que no le va a dar las botas A nadie Que le gusta lo que está haciendo Que está contento Con lo que Con lo que hace Que incluso A veces Como que se pone a pensar En retomar Su contenido anterior Pero si lo deja O sea Si toma Si toma nuevamente Su contenido del pasado ¿Quién Quién haría lo que él hace? Refiriéndose a que Pues él es el creador Creador de contenido Pues con Con más números Que toca Pues este Polémicas Que claro Que hay más canales pequeños Lo reconoce Pero él tiene más alcance Entonces que ¿Quién lo haría? Seguramente que por ahí Pipe Pino Un Luisardo Javi ¿No? Entre todos Entre todos Este No dejaríamos a la audiencia Morir Pero bueno Yo creo que Él no lo deja Porque sabe que Pues este Le está yendo bien Bueno hasta el momento Hasta la actualidad Gana de Gana de ello Y pues Le terminó gustando ¿No? Le terminó gustando Yo les he dicho Que una forma de que Dallas Limpiase su imagen Porque no vamos a negar Que Dallas Ahorita su imagen Pues este Como digo Hay mucha gente que la apoyo Pero hay mucha gente Que le tira mierda Pues no Y por eso se mete Con cosas más bajas Que también hemos criticado Eso Que una forma Como que dice Para limpiar su imagen O por lo menos un poco Es que haga otro tipo Es que haga otro tipo De contenido Que igual va a haber mucha gente Recordándole a su mamacita Y recordando pues este Todo lo que ha hecho ¿No? Pero ya sería Sería en menor escala A ver Vamos a seguir viendo acá Espera Hay más abajo Hay más abajo acá Ya No Estos dos siguen peleando Ustedes me van a disculpar Si me río Pero esto es peor Que peleas de invalidos Están atacando a la personal Yerimo ha criticado Porque es de primer mundo Esta se la regresa Diciéndole que no sale No sale sin calcetines Gucci Y la otra le enseña Sus medias de Hello Kitty Lo siento Pero no me lo puedo tomar En serio Esto ya vimos Bueno Sigue la novela Ibero-Mexicana Dallas le reclama a Jerry Porque le criticó Que se operara la cara Según él Y él le dice Que ella se ha operado Todo el cuerpo Eso es cierto Aunque creo que Jerry No lo criticó Por operarse en sí Sino porque dice Que quedó bien culero O sea feo En fin En fin Esto Todo esto ya vimos ¿Sí? Y de hecho De hecho Lo cortamos aquí Creo Y pasamos a los demás Es que es muchísimo Es muchísimo De verdad Los quiero Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!